Miren qué preciosa vista de Andorra. Y arriba el nevadito. Hermoso. ¡Hermoso Andorra! Este parece la quebrada de Chonta. Miren estos lentes Ray-Ban. 140 euros. Madre mía. ¿Cuántos están? Pero estos vasitos con tetas están a 5 euros, tío. Es un macho. Benvinguts a Andorra la bella. A gastar los cuartos, chiquetes. Mira estos lentes Gucci. Official dealer. ¿Cuándo estarán? No dice el precio, ¿no? Lentes Gucci. Gente, estamos en Andorra. El Principado de Andorra. Una de las cosas más turísticas que pueden encontrar aquí entre Barcelona y Madrid. Y toda esa zona, miren. No se olviden que Andorra no pertenece a la Unión Europea. Por lo tanto, los impuestos que se pagan allí son menores al resto de países que pertenecen a la Unión Europea. Y otro dato importante es que en Andorra se habla bastante el español, el catalán y el francés. Y otro tema muy importante es que está gobernado por dos príncipes o es un coprincipado, como les dije. Y al ser un coprincipado tiene además un jefe de gobierno. Uno de estos príncipes es Emmanuel Macron, presidente de Francia. Y otro es un obispo. Así que, gente, disfruten este video. ¡Vamos ya! ¡Ey, tú! ¡Vamos ya! Pero, ¿a dónde? Y para llegar a Andorra, que está ubicada entre Francia y España, entre los Pirineos, fuimos desde Lleida, ahí está viendo desde el mapa, con mi causa, con mi colega Martín Sarango, en auto, y llegamos más o menos en unas tres horas. Así que pasamos toda esa región de Cataluña, en España, y llegamos a Andorra. Andorra, la vieja, la bella. Aquí va. Vamos a trabajar en túnel. ¡Gente! ¡Nos vamos a Andorra! La aduana, pasando la aduana. Vamos pasando la aduana, miren. Esta es la aduana, gente. Al llegar a Andorra, me pareció un pueblo chévere, que está metido entre montañas y que algunas están nevadas incluso. Así que, bueno, disfrutemos este video y todo lo que viví en Andorra. Miren qué bonito se ve Andorra. Estamos entrando ya a la vieja, a la vieja ciudad de Andorra. Mira, tanta gente ahí. Mira estos lentes Gucci, official dealer. ¿Cuándo estarán? No dice el precio, ¿no? Lentes Gucci. Miren qué bonito, gente. Estamos en Andorra. Una... Es una... Es un principado. Gente de billete, viene por acá nomás. Mánden saludos, saludos. Desde Andorra. Ahí está. ¿Cómo era la frase? Bienvenido. Bienvenido a Andorra, la bella. A gastar los cuartos, chiquetes. A gastar sus dólares. A gastar sus dólares. Están souvenirs, están 3, 2, 2, 2, 2, 2 euros, 95, 3 euros. Mira. Un vasito con tetas. Je, je, je. Qué loco, mira. Andorra. ¿Cuántos están? Miren, pero estos vasitos con tetas están 5 euros, tío. Es un macho. Estos son los vapes, ¿no? ¿Vis la cantidad de gente? ¡Fua! Andorritas. Miren este restaurante, hincha. Debe ser un restaurante peruano. Allá está, miren, en la tienda Miniso, la tienda Viena. Bueno, Viena es un restaurante en realidad. Pull Beer Science 1931. Bueno, ahí venden ropa de mujer, creo. Bueno, la farmacia. Donde ven cruces verdes es la farmacia. La botica. ¿Qué más hay por acá? Mira, ya está Cartier. Está Hewer. Un lente. ¿Cuánto me costaron los lentes? No sé, 50 euros para arriba, ¿no? Estoy cojando... Ahí, mira. Relojes. A ver, vamos a ver los relojes. Yo con 20 euros que me cuesta, ya está. Mira este reloj, tío. Qué hermoso. Son caros, ¿no? Sí. Miren, estos lentes Ray-Ban, 140 euros. Madre mía. 156, 156. Aquí, ¿cómo se llama este sitio? En Ray-Ban, en la tienda Ray-Ban. Mira, Pandora. ¡Andorra! ¡Vamos ya! Miren qué hermoso esto. Los cuchillos. Bueno, sí tengo cuchillos. ¿Cuánto está un cuchillito? A ver. Estoy con mi... Con mi polerita. Papiros de Nimo. En Andorra. Hay más, miren. Está bonito. Y hay descuentos, miren. Este está a 27 euros. Tiene gente. En Andorra está rodeado de cumbres nevadas. Ahí hay una cumbre para el norte. Y acá hay otra cumbre. Y esta es la calle principal, como que la calle que más comercios tiene. ¡Qué bonito! Y aquí, miren, está haciendo una especie de homenaje a Frida Kahlo. Miren que lo que hemos llevado a esta placita. ¿Verdad? ¿Cómo se llama esta calle? Acá está. Avenida... Carl... Carlemani. Esta es la avenida Carlemani. Donde hemos estado viendo las tiendas, por si acaso. ¡Qué bonito! Pero ya sigue más todavía. Las tiendas allá arriba. Miren, arriba están los nevados. Y esta es la... Mira, Farmacia Guerrero. ¿Ese no será de Segundo Guerrero? ¡Qué loco! ¡Qué hermoso! ¿Qué dices? ¿Un café puede ser? ¿Un cafecito o no? Miren, hemos llegado a Excalibur. ¡Qué loco! Aquí en la misma avenida, Carlemani. Miren, dormity.com. Me han sacado el carro del garaje. Oye, ¿qué carro es ese? ¿El Porsche? No, no, ven, ven, ven. El X6. El X6, ¿no? Miren, ese es el X6. Bueno, para dormir. Miren, este colchón... 440 euros. Madre mía. ¿Qué tiene ese colchón? ¿Este... ¿Ducha incluida? ¡Ja, ja, ja! ¿Masajeadoras? 440 euros, tío. No jodas. ¿Qué, 500? Ah, pero un buen colchón tiene que ser un buen colchón. Gente, como verán, también hay tiendas de abarrotes. Por ejemplo, este supermercado, el gaucho. Así que aquí encuentran, obviamente, precios más asequibles. Miren qué bonita calle. Miren, en el supermercado hemos comprado bebidas. 50 céntimos de euro. Un agua grande. Te conviene. Y una cerveza que está... Un 85, o sea, menos de un euro. O sea, más o menos unos 3 soles 50 por ahí. Esta, una Moritz de Barcelona. Es una cerveza que está desde 1856. Así que vamos a probarla. Miren, estamos yendo por Camilo del Barri. Camilo del Barri debe ser, ¿no? Una cosa así. Miren, yo con mi cerveza. Ahí está Martín con su agüita. Está de resaca. Y este, bueno, Tatiana es nuestra guía. Mira ese carro. Hostia. Porque no es el pato ese que está cuadrado ahí, que siempre se cuadra mal. Miren qué bonita esta quebradita. Ahorita parece la quebrada de Chonta, de Montero. Este puente antiguo de piedra. Miren. Qué bacán. Mira, y se puede bajar, creo. Por allá. Miren, allá bien bonitos los edificios. Y allá al fondo, está el nevado, miren. Miren qué preciosa vista de Andorra. ¡Fua! Y arriba el nevadito. Hermoso. ¡Hermoso Andorra! Miren, en todo sitio de Europa, siempre habrá un kebab. El turco. Donner kebab. Que normalmente está entre 5 y 10 euros. Gente, un poco para que sepan los precios aquí en Andorra. Miren. Carnes a la brasa. Hay desde 15 euros hasta 23. Las pizzas están... Las pizzas están 13,95 euros. O sea, 14 euros más o menos. Sí, para que tengan en cuenta. Vamos a comer acá. Vamos a comer aquí. Hay de todo. Pastas, pizzas, carnes. Lo que están viendo ahí. El informal se llama. Miren toda la cantidad de vinos que hay. ¡Qué bonito! Estamos en plena avenida. En plena avenida. Miren, esta es una jarra de cerveza. Un shop. Un shop latinoamericano. La Fanta, no sé qué. Y la Coca-Cola. Ya está. Gente, miren. Llegó la pasta a los 4 quesos. Y esta es costilla, ¿no? ¿Y esta qué es? ¿Esta tiene? Es pollo. Ah, muy bien. Pollo a la brasa, ¿no? Pollo al horno. Ah, mira las. Palsito para picar. Tienen todo esto. 14 euros. Y esto, 2 euros. La cerveza debe estar 5 o 4, más o menos. Así que, buen apetit. Buen apetit en catalán. Bueno, hemos salido más que satisfechos de la combinación. ¿Qué tal la comida? Muy bien. Miren las famosas gafas Valenciada. ¿Cuántas estarán? Y las Prada también. Valenciada, Prada. St. Lawrence. Uf, madre mía. Electric. 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 Un centro comercial esto. Mira qué guapo. Mira qué guapo, tío. Miren, hemos entrado a una zona de venta de tabacos. Guau, su macho. El Lucky, miren. ¿Cuánto está este Lucky? ¿Cuál es el precio de este Lucky? Acá está, vean. 40, 50 todo esto. ¿Cuántas cajetillas vienen? 10. Miren, bastantes. Está bonito. Miren este tipo de cigarro. Mark 26. La cajetilla. Vienen 10, creo. 200 cigarros. 200 cigarros, ¿no? Y aquí otra promoción. Del Red Song, 25 euros. Mira. 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 Para el parking son 5 euros por hora, creo, en parking. Pero tienen 2 horas gratuitas. Ya está. Luego de almorzar y pasear por más de 2 horas en Andorra, tuvimos que regresar. Llenamos combustible y luego pasamos el control de migraciones. Ahí sí me pidieron mi pasaporte y nos preguntaron si estábamos llevando algo de compras. Dijimos que no. Y tranquilamente nos regresamos para España. Nos fuimos hasta Lleida. Así que, gente, espero que les haya gustado el video y chau.